¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden completar el contrato de la reina en el que tendremos que eliminar a Belenix el voraz. Bueno, para poderlo eliminar tienen que iniciar una patrulla en la luna y simplemente vamos a dirigirnos hacia la ubicación que se llama la boca del infierno. Si no saben cómo llegar hasta esta ubicación, pues simplemente sigan el recorrido que estoy tomando en este video. Realmente es bastante cerca y lo único que tenemos que hacer es esperar ya que se trata de un evento de los lobos caídos. Entonces ya sabemos que tenemos que esperar más o menos de 6 a 10 minutos dependiendo de hace cuánto haya iniciado el anterior evento y pues básicamente toca esperar a que aparezca nuevamente. Mientras esperan pueden completar contratos, pueden completar misiones y obviamente subir de nivel sus armas y sus armaduras mientras aparecen en este evento de los lobos. Aprovecho de una vez para decirles que si necesitan completar algún otro contrato de los contratos de la reina aquí abajo en la descripción de este video está el playlist donde van a poder encontrar todos los contratos y la ubicación de los enemigos para que los puedan completar fácilmente. Bueno, entonces ya después de esperar un buen tiempo pues abajo en la parte de la izquierda les aparecerá un mensaje que dice que hay una manada de lobos al acecho. Cuando les aparezca este mensaje pues simplemente tienen que buscar la nave de donde están cayendo los enemigos. Por lo general son 5 o 6 oledades de enemigos así que estén preparados traten de disparar desde muy lejos si están jugando solos o si de pronto encuentran más jugadores pues ya pueden ir y matar a los enemigos tranquilamente. Tengan cuidado si son de niveles bajos ya que estos enemigos tienen alto nivel y puede que los maten a ustedes muy rápido así que traten de tener cuidado ya que no es imposible matarlos pero sí tienen que tener un poco de cuidado. Bueno, en la primera oledad atrae a estos enemigos que son los capitanes con los cañones de quemado así que si los quieren agarrar mátelos rápidamente y quédense ustedes con los cañones para que puedan seguir matando enemigos. Después llega una oledada de enemigos normales después por la tercera oledada son unos enemigos invisibles tengan cuidado porque también estos enemigos pues hacen bastante daño y no se ven muy bien. La cuarta oledada trae enemigos normales y la quinta o a veces la sexta pues ya traería enemigos y el jefe final que ya es el que tendríamos que eliminar. En esta oportunidad tendremos que eliminar a Belinix, el voraz y pues bueno, básicamente lo que tenemos que tener es mucho cuidado tratar de matarlo desde lejos para no perder la llave. Si nos llegan a matar al momento que se muere el enemigo perdemos la llave de Eter que después nos va a servir para abrir el cofre de Eter y poder conseguir las llaves del tesoro de la reina. Una vez que llegue el jefe final pues disparen con todo lo que tengan disparen con sus lanzacohetes, utilicen su super mejor dicho disparen a este enemigo hasta que lo puedan eliminar. Ya una vez que eliminamos al enemigo nos va a aparecer abajo en la parte de la izquierda un mensaje que dice llave de Eter y nos tiene un contador de un minuto y medio como se los expliqué hace un momento, esta llave de Eter nos sirve para poder abrir el cofre de Eter que por lo general lo podemos encontrar alrededor, realmente no está muy lejos de donde matamos al enemigo, algunas veces sí por lo general aquí en la luna está más lejos que en los otros planetas pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar en diferentes ubicaciones por lo general son como 4 o 5 ubicaciones diferentes así que traten de buscar pues en los sectores y mejor si van en patrulla pues se pueden dividir o se pueden ir cada uno para un lado diferente para buscar donde se encuentran los cofres. Yo aquí encontré el cofre, digamos que no muy cerca de donde matamos al enemigo pero bueno, aquí lo que podemos hacer es al momento de abrir el cofre vamos a recibir materiales del planeta donde estamos también vamos a recibir recargas sintéticas de munición especial recargas de sintética de munición pesada y también engramas azules si tenemos suerte vamos a poder recibir engramas de leyenda o también la llave del tesoro de la reina que obviamente nos sirve para la prisión o el presidio de los ancianos bueno, básicamente así es la forma de matar a Belinix y el voraz entonces espero que les haya gustado el video si fue así no olviden dejar su like favoritos comente que tal les parecen estas misiones de la reina y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho entonces espero que puedan matar a Belinix conseguir el contrato y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Chau!